Rasplandó Fulgar, 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 fulgar Son los cristales que se reflejan en tus ojos con tanta pasión Son los cristales que se reflejan en tus ojos con tanta pasión Se prende el fuego, le da el trueno Se prende el fuego, le da el trueno Son los cristales que se reflejan en tus ojos con tanta pasión Son los cristales que se reflejan en tus ojos con tanta pasión Se prende el fuego, le da el trueno Se prende el fuego, le da el trueno Resplandó 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 No!